¿Qué pasa con la escuela? Que estamos también seguros que estamos muy atareados porque ha habido destrozos en el balneario, en muchos barrios, voluntad tienen pero bueno recién ahora están cortando ellos como pueden el árbol que inclusive nosotros pensamos dentro de la desgracia de perder un árbol de tantos años en aprovecharlo porque al tener la mutual escolar Pepino Ceboin que es la única mutual dentro de la provincia, pensamos a trabajarlo con los chicos, o sea para ver el aprovechamiento de la utilidad que le damos a la escuela. Entonces bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? Haciendo en la parte de jornada extendida tablas para el asado, tablas más grandes, colocarle asas, tablas más pequeñas como para que sean individuales y con el resto que nos sirve para tablas, hay un voluntario, un señor que se ofreció a cortarnos, trozarnos leña y hacer bolsitas para venderla. O sea, es una manera más de recaudar dinero que en esta escuela nos hace mucha falta. ¿El colegio tenía agua en su interior cuando ingresaron a trabajar? ¿Agua de la tormenta? Sí, cuando las señas vinieron el primer día, yo soy presidenta de la cooperadora, así que me sumé recién el miércoles de la semana pasada, pero cuando las señas entraron estaba todo inundado. Yo personalmente cuando vine el miércoles me encontré con la directora de jardín de la escuela y todas las maestras con las escobas y los secadores sacando agua porque había agua por todos lados, vidrios rotos, el agua salía de los inodoros porque colapsaron el tema de las cloacas, un desastre. El tema es que en la próxima lluvia va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir porque la cantidad de agua que entró a él es impresionante, no era un charquito, estaba inundada, era mucha cantidad. Entonces, cuando vuelva a llover van a volver a subir el nivel de los inodoros, porque los desagües están mal hechos, porque se colapsan y cuelan por la pared, mojan todas las paredes y todas las corrientes. O sea, es un peligro en el sentido de que la luz recorre toda la escuela y hay enchufes que están bien y hay otros que no. Y bueno, nosotros no contamos con ningún recurso, digamos oficial. La escuela está sostenida por cooperadora, por los eventos que cooperadora hace, desde el papel higiénico, por decirte, hasta el foquito de luz. Y para nosotros todo eso es plata, es plata, es plata. Entonces, por ahí muchas veces no tenemos para pagar un electricista que venga y lo haga, que a dos por tres salta toda la térmica, nos quedamos todos sin luz. Nos ha saltado el año pasado y ya nos ha descompuesto las cosas que tenemos en la heladera, porque se ha cortado la luz un viernes y nos hemos enterado el lunes cuando hemos venido. O sea que en infraestructura la escuela la está pasando muy mal. Y bueno, oficialmente es muy poco la ayuda que llega. Nosotros tenemos una población en este momento de 50 niños en la escuela, aparte de lo que es jardín. Por ahí está la voluntad, pero la ayuda real por ahí nos tarda un poco en llegar. Si bien el año pasado hemos tenido una obra del gas, importantísima, sí, que bueno, nos ha favorecido el municipio, ¿no es cierto? Conocernos eso, porque los chicos nuestros, un día cuando vino el señor intendente acá, se encontró con que los chicos tiritaban de frío. Y en estas condiciones se prevé que el lunes comiencen las clases. ¿Qué garantías pueden ofrecer desde la institución para la contención de los chicos y la seguridad y la higiene? Y pocas, pocas y nulas, porque escapa a nosotras. O sea, nosotros pudimos limpiar todo lo que es agua, pero ¿qué pasa con el tema cloacas? Si vuelve a llover y vuelve a rebalsar las cloacas, son focos infecciosos. O sea, peligro era la integridad física de los chicos, o sea, su salud. Ya tuvimos el año pasado la aparición de víboras, imagínate con el yuyal que hay. Es terrible, puede haber, fumigaron, vinieron y fumigaron, pero bueno, no escapa si están los yuyos altos y troncos caídos, que haya animales o insectos que pueden ser perjudiciales. Acá es una zona que se encuentran muchos alacranes, o sea, seguridad. Pero ya escapa a nosotros, por eso es que hemos llamado desde que nos reincorporamos a la escuela, que estamos llamando, llamando que vengan, que por favor, que... Porque bueno, ya está, ya está. Hoy es jueves y tenemos el yuyal, parece que va a seguir lloviendo, o sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar el lunes. Entonces, este árbol, bueno, que corre el riesgo porque hay un caño de gas, ya el cerco perimetral lo volteó, hay un caño de gas del otro lado, hay un patio donde juegan niños del nivel inicial, es todo un riesgo. Y bueno, y el encontrarnos nosotros también esa falta de respeto que uno considera, el encontrarnos en un lugar de trabajo, sucio, inundado, lleno de yuyos, o sea, está en la dignidad del trabajador.